Bueno, en este vídeo os vamos a presentar un pequeño consejo para todos aquellos que tengáis dolor lumbar o dolor en la zona glútea. Generalmente muchos de vosotros, igual por las actividades de la vida diaria, tendéis a tener una cierta sobrecarga en toda la zona lumbar, la zona toda del glúteo, a veces como si fuera un dolor de tipo ciático, que os baja un poquito hacia la extremidad inferior. Entonces, en todos estos casos, muchas veces es importante saber exactamente de dónde viene el dolor, porque según los diagnósticos puede ser por un atrapamiento de algún nervio, pero lo que sí que sabemos es que independientemente del origen, se sabe que generalmente gran parte del dolor viene por contracturas musculares. Entonces, aunque no lleguéis a resolver completamente el problema, seguro que si hacéis un poquito de tratamiento sobre estas contracturas, las relajáis un poquito, podéis conseguir mucho alivio y estar mucho mejor en el día a día. Entonces, en este caso vamos a centrarnos en unos músculos que tenemos aquí en la zona lumbar y glútea, que se sabe que dan este tipo de dolor, que muchas veces también se acompaña de una cierta rigidez, una sensación de bloqueo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos usar esta herramienta, en concreto esta primera zona de tritur, que es una zona que, como veréis, tiene un pequeño pico que permite hacer justo la compresión en esos puntos que notaremos hipersensibles. Es decir, cuando uno realmente tiene unas contracturas musculares y va tocando en diferentes zonas de la zona lumbar, de la zona glútea, con este pico, irá notando cómo hay zonas que son claramente más sensibles. Entonces, lo que vamos a hacer es, os voy a mostrar cómo lo haríamos. Entonces, en este caso, lo que haríamos es tumbarnos, estar con, digamos, sobre una colchoneta, con las caderas un poquito en flexión y lo que yo haría es voltearme un poquito y tratar de notar si hay zonas que noto mucho más sensibles. Es decir, cualquiera de vosotros, si vais tocando un poquito, veréis que, por ejemplo, decís, bueno, pues aquí es mucho más sensible que en el resto de áreas que tengo alrededor y lo que voy a intentar hacer es echar un poquito mi peso sobre la herramienta, justo en esa zona, y que vea que contacta muy bien con el punto. Entonces, en ese punto lo que puedo hacer es simplemente echar un poquito de peso y lo que voy a hacer es intentar que no haya mucha compresión. Es decir, que no notéis mucha molestia. Generalmente voy a echar un poquito de peso hasta que noto que esto es un poquito molesto. Y una vez que es un poquito molesto, lo que hago es esperar unos 30, 40, 50 segundos hasta que claramente veo que, pues bueno, poco a poco se va relajando o cada vez es menos molesto. Os digo esto porque generalmente si echáramos mucho peso será muy molesto y lo que estaremos es irritando esa contractura todavía más. Si, por ejemplo, no notaréis mucha molestia, lo que podéis hacer es tratar de echar un poquito de peso ahí hasta que notéis que pueda ser un poquito molesto e igualmente esperamos unos segundos. Otra de las opciones que tenéis que va muy bien es intentar llevar la rodilla hacia arriba y haceros unos pequeños ejercicios de automasaje. De esa forma tenéis efecto en la zona, pero también tenéis un poquito una cierta relajación de toda la zona que está alrededor de la contractura muscular. En este caso vamos a tener también a Álvaro como paciente y vamos a ver cómo lo podéis hacer uno de vosotros y también las típicas dificultades que encontráis. Entonces en este caso, si puedes tumbarte Álvaro, lo que vas a hacer es localizar a ver si hay algún punto que notes así un poco más doloroso. Trata de buscar algún punto que hay en el glúteo. ¿Localizas alguna zona así más sensible? Ahí. Vale. Y ahora trata de apoyar poquito a poco que veas que es estable. Vale. Entonces ahí podríamos mantener un poquito esa compresión. O, si no también, lo que podrías valorar es incluso llevarte la rodilla un poquito más ahí. Colócatelo si quieres otra vez. Ahí. Y agárrate si quieres un poquito la rodilla. Y lo que vamos a hacer es comprimir un poquito para fijar bien la herramienta y a partir de ahí hacer un poquito ahí de masaje. ¿Vale? Prueba a ver un poquito qué tal. Siempre sin que notes mucho dolor, que no notes que se te clava mucho. Y que además notes que conforme lo vas haciendo, vas notando que eso poco a poco se va relajando, incluso que parece que va penetrando un poquito más en profundidad. ¿Vale? Así que, bueno, yo creo que esto es un ejercicio que os puede venir muy bien y que luego también, por ejemplo, pues en la oficina o en un viaje en un determinado momento, que os podéis quedar un poquito clavados o que veis que tenéis un pico de dolor, pues os podéis tratar un poquito para intentar aliviarlo. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad y que le podéis sacar provecho a este consejo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ver el video.